Hola chicos, mi madre lleva esta noche Entonces voy a pasar todo el día limpiando la casa Intentando ordenar Porque soy así, cuando viene alguien a casa Pues siempre me gusta, ¿no? Tener la casa limpia y ordenada Luego después de estar aquí un día La casa se vuelve a estar Súper desordenada, súper caótica Súper sucia Pero bueno, por lo menos Cuando el invitado lleva Lo ve bonito Durante los primeros cinco minutos Y encima mi madre lleva Dos años sin venir Y durante los últimos dos años hemos hecho mucho trabajo En esta casa Entonces claro, quiero que vea Todas las reformas que hemos hecho y tal Y que la casa esté bien, ¿no? Que esté ordenada Entonces hoy me toca limpiar y ordenar Y esperar que los niños no me reclamen mucho Ahora Luca y Alba están viendo la tele Y de momento bien Esta habitación Que está patas arriba Se supone que es la habitación de Alba y Luca Pero Alba y Luca duermen conmigo No consigo sacarles de la cama Entonces ahora Alba y Luca están En la habitación principal conmigo Y John duerme aquí En la habitación de Alba y Luca Y luego cuando vienen invitados Cuando viene mi madre O mi suegra Duermen aquí Y John duerme en un colchón En su despacho Menuda dinámica que tenemos en esta casa Madre mía Hoy voy a poner bonita la habitación Voy a cambiar la cama Porque John tiene la cama ahí No sé por qué No sé quién tiene una cama delante De un armario empotrado Pero bueno Él dice que hay ruido en la calle Pero yo no creo que hay mucho ruido Donde vivimos es muy tranquilo Voy a mover la cama Voy a intentar poner la habitación bonita Para mi madre Y luego cuando se vaya Vamos a comprar dos camas individuales Súper chulas Porque hay camas infantiles Tienes como camas con forma de coche O camas de unicornio Entonces vamos a comprarles dos camas infantiles Muy chulas Para incentivarles dormir en su propia habitación Para que John pueda volver A la cama matrimonial También Después de tantos años Y también Mappiful Me ha mandado Un regalo Que también podría servir Para que duerman en su propia habitación Mira lo que me ha mandado Es un póster enorme Con un marco de madera O con el Alba y Luca's room Bueno en inglés es La habitación de Alba y Luca Y me encanta Y espero que cuando vean eso También tienen ganas de dormir En su propia habitación Mappiful está genial Porque tienen la colección infantil Y ahí tienen pósteres de guardería Y puedes elegir un dibujo Súper mono de un animal Y luego puedes escribir Lo que quieras abajo Y es como un póster de niños Súper personalizado Y luego pues tienen el Street Mappiful Donde eliges una ubicación Que significa mucho para ti Y luego lo ponen en un póster Tienes el Star Mappiful Mappiful también Donde tienes que elegir Una fecha muy importante para ti Incluso puedes poner la hora Y luego te enseñan La línea de las estrellas En ese momento Y te lo ponen en un póster Todas las cosas de Mappiful Son muy bonitas Porque ellos producen arte personalizado De los momentos más importantes en tu vida Y ahora que se está acercando las navidades Podría ser un regalo súper personalizado Para vuestros seres queridos Les dejo abajo un link A la página de Mappiful Y me han dado un descuento de 10% Solo es válido hasta finales de diciembre de este año Pero bueno, se puede usar antes de navidad Para comprar unos regalos Pero bueno, dejo toda la información en la caja de descripción Menudo trabajo que tengo ahora, ¿eh? Intentar transformar esa habitación en algo decente ¡Gracias! 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 ha quedado muy bien mucho mejor por lo menos está limpia y ordenada la cama está mucho mejor ahí que delante del armario empotrado, que te parece bien te gusta, si no ha quedado bien, mucha más recogida y ordenada espero que vaya a estar a gusto mi mamá, y gracias Mappyful por el póster, con un poco de suerte con ese póster, Luca y Alba van a querer dormir en su propia habitación a partir de ahora acabo de limpiar toda la planta de arriba he tardado 3, 4 horas he tardado un montón porque estaba asquerosa siempre me pasó, cuando me toca limpiar la planta de arriba, siempre me enfado con todos pues que no cuidan de las cosas es que hay ropa por todas partes juguetes rotos por todas partes y no sé, como higiene básica por ejemplo, pasta de dientes por todo el lavabo es como, a ver, cuando te lavas los dientes la pasta de dientes va a la boca y luego, si se te cae pues hay que limpiarlo no sé es que son cosas que me irritan un montón porque sí, me siento como pues soy la esclava de la casa voy siguiendo a todos limpiando detrás de todos y siempre cuando me toca limpiar la planta de arriba pues me doy cuenta aún más de que soy la esclava y me enfado pero bueno, no pasa nada ya está todo limpio no va a durar nada durará unos días si tengo suerte pero bueno, por lo menos para cuando llegue mi madre esta noche lo va a ver bonito y organizado y decente, ¿no? he preparado toda la ropa para la semana eso es lo que hago los domingos preparo toda la ropa para el cole y así cuando se levantan cada mañana solo quieren ir coger su montón de ropa y se visten y así pues ahorramos tiempo por las mañanas también ahora la planta de abajo está patas arriba porque claro mientras he estado aquí arriba han destrozado la planta de abajo entonces ahora tengo que recoger la planta de abajo y preparar la comida y yo creo que esta tarde les voy a dar el iPad y así no me van a destrozar la casa todos tienen el iPad Luca no tiene iPad solo tiene dos años pero le he puesto la tele a ver yo me siento mal ¿no? dándoles iPad pero a veces no te queda otra si hay cosas que hacer y no puedes entretenerles el iPad te salva ahora tengo que cocinar tengo que hacer la cena tengo que guardar toda esa ropa se ha secado enseguida con este sol es que es increíble anoche hacía menos uno menos dos y ahora está genial no sé si hace 20 grados pero el sol pega a mí me encanta me parece una locura ¿no? como las temperaturas pueden cambiar tanto ¿no? de menos dos por la noche a 18-20 grados durante el día eso sí que me sorprende ¿no? pero me encanta el sol de Madrid me encanta nunca me cansaría del sol de Madrid bueno en verano sí en verano es demasiado ¿no? pero jolín es que estamos en noviembre y tengo el sol en la espalda y me encanta es algo que nunca echaría de menos de Escocia madre mía toda la lluvia la falta de sol es que es horrible el sol te da vida ¿no? si no te encuentras bien te sientes al sol unos cinco minutos y siempre te anima ¡Gracias! bueno tenemos todo preparado para mi madre ella quería una tarta de chocolate entonces le hemos hecho una tarta de chocolate tenemos una guada con los nombres de los niños para ella lo único son casi las diez de la noche estoy exhausta y quiero dormir no sé si voy a poder esperarla mamá y Abri y Alba están dormidas y John ha ido al aeropuerto a recogerla nunca ha dormido una siesta de dos o tres horas entonces él no quiere dormir pero yo sí estoy súper cansada entonces no sé igual me voy a la cama y luego cuando lleve me puede despertar pero es que estoy exhausta pero bueno muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y me voy a la cama adiós nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias.